Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Pues como le hemos dado seguimiento a este tema, llegó la triste noticia, Nicandro, y quería conocer tus primeras impresiones. Pues sí, pues desde luego que estamos muy tristes con esta noticia tan terrible, tuvimos luces de esperanza durante este mes que estuvo con Valesciente Carmelita, sin embargo, pues el desenlace es así y pues la vamos a extrañar mucho, por supuesto. ¿A qué hora recibiste la noticia, Nicandro? Desde anoche, eran como las 11 de la noche, por ahí más o menos. Bueno, me habló su sobrino. Bueno, primero me habló Juan Osorio, y luego que se acababa de enterar, y luego me habló su sobrino. Bueno, ya de ahí, llamada tras llamada. A mí lo que me comentó su sobrino y su hija Maru, su sobrino Gustavo, es que de repente tenía como, registraba cierta actividad cerebral, de acuerdo a los estudios que le hacían, poca, pero la registraba, y había venido en aumento, pero muy paulatino, muy lentamente. No es que estuviera a punto de tomar conciencia, ni mucho menos, sino que era un avance, pues como te digo, de poco a poquito, y sin embargo, pues no se logró dar del todo, siempre estuvo inconsciente, y pues durante todo este tiempo, tuvimos como esperanzas, en ciertos momentos, pero pues bueno, ya la cosa terminó así, caray. Siendo el último productor con el cual doña Carmen Salinas trabajó, Nicandro, ¿cómo la recuerdas y qué crees que aportó al medio del espectáculo? Yo creo que ella, bueno, la recuerdo primero que nada como una persona muy alegre, de muy ágil respuesta, muy inteligente, con un gran sentido del humor, y siento yo que su gran valor artístico radicaba básicamente en representar personajes tridimensionales muy cercanos al pueblo, muy cercanos a la cultura mexicana, pintorescos, con mucho colorido, y sus imitaciones, que fue lo que en primera instancia la hicieron famosa, imitaba a cantantes y personajes muy distintos entre sí, con un toque y una chispa de comedia muy particular, ¿no? Desde luego que cine, teatro, televisión, por todos lados, desarrolló grandes actividades que se quedaron en la memoria, personajes folclóricos, sin duda, y pues como te digo, muy cercanos al público. Así es, así es, una figura sin duda relevante en el espectáculo, ¿no? Así es, sí, mucho, y ahora creo que adquiere mayor dimensión con su partida, como suele pasar, ¿no? En fin, de verdad una gran persona, no solo gran actriz. Así es. Nicandro, te agradezco muchísimo, de verdad, que has tomado la llamada y estas palabras este día. Gracias, Javier, un abrazo fuerte, hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Bueno, pues eso fue lo que me dijo Nicandro Díaz, hace un ratito, muy temprano, en la mañana, sobre la partida de Doña Carmen Salinas. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx